Todas esas mentiras quedan en mí. Mataste a mi hijo. Lo arrancaste de mis brazos y yo nunca te lo voy a perdonar. Eres una asesina. Francisca, por favor. Ella no tiene la culpa. Sí la tiene, porque yo te dije, yo te dije que tenía un resentimiento. Te dije que algo le iba a pasar a mi hijo y tú no me escuchaste. Lo arrancaste de mis brazos y no me dejaste ir con él. Fue un accidente, mi vida. No fue culpa de nadie. No hubieran querido morir con mi hijo en ese accidente. Irme con él, con Valentina, con... Desde que le dijiste a ti de este dolor. Y es el mismo que sentiste tú cuando te arrancaron a tu hijo. Y ahora fuiste tú, justamente tú. Y que yo quería como una hija. Y me dio la patada y me mató a mi niño. No, no, no. Dime qué sientes. ¿Qué es lo que sientes después de haber acabado con tu hermano? Respóndeme. Por favor. Te lo ruego. Perdóname. Perdóname. No te puedo decir nada porque... No te puedo decir nada porque... Porque tienes razón. Yo los maté. Yo maté a ese par de criaturas. A mi Max, a mi hermano yo lo maté. Yo soy tan culpable como la miserable de Antonia y no merezco tu perdón. Mátame, Francisca, porque después de esto yo ya no quiero vivir. ¿Cómo te voy a matar si tú eres el último que me quedó? Ella no merecía morir. ¡Tú la mataste! Alejandro. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Qué te pasa? Alejandro, por favor, dime que no es cierto. Sí, Ponce. Valentina murió. Papá. Tengo muy apasionada, Eugenia. Es lo que me provocas. Bésame, quiero ser tuya. ¡No! Ponce. David, ¿qué? Y todo es tu culpa. Y no me lo niegues. Tú la mataste. Siempre quisiste quitarla del camino hasta que lo conseguiste, mamá. Alejandro, no ofendas a tu madre. Antonia no es un asesino. No, no lo es. Es peor que eso. Es una hielena que se come a sus propios hijos. Porque eso es lo único que has hecho toda tu vida. Comernos a pedazos, mamá. Primero mataste a mi papá. Después a mi hermano. Y ahora hiciste lo mismo con Valentina. ¿Qué estás diciendo? Alejandro, por Dios, ¿qué pruebas? ¡Yo soy esa prueba, mamá! ¡Mírame! ¡Has destruido mi vida! Primero me quitaste a la mujer que amaba y al hijo que estábamos esperando. ¿Cómo inventan una mentira así? ¿Por qué no hiciste? ¡Dime! ¿Pero qué está pasando? Perdón, perdón, pero algo le pasó a Cecilia. ¿Me vas a dejar así? ¿Por qué mataste a Valentina? ¿De qué tiempo nos está hecha? ¡Suéltate! ¡Dime! ¡Suéltate! ¡Dime! ¡Dio, tío, tío! ¡Fuéltala tú de ti! ¡Fuéltala! ¿Qué pasa? ¿Por qué la tratas así? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Valentina y Maximiliano. Están muertos. ¡No! No, 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 eso no puede ser. Valentina y Maximiliano están en el DF. A mí me dijeron que se iban a ir allá a estudiar y que se iban a casar. Invitaron a irme con ellos, pero yo no quise. Estás equivocado. Están muertos. No. ¿Max? ¿Valentina? Míralo. Míralo, mamá. Ahí está tu obra. Ese es el precio que tiene que pagar por llevar tu maldita sangre. No te permito que hables así. Dami, mi amor, no lo escuches. ¿Por qué hables así? ¿No te das cuenta que estás sufriendo? Claro. Es la única forma de vivir en la casa de la muerte. Porque eso es lo único que hay en esta casa. Desgracia y muerte, mamá. ¿Y tú? Deberías hacerme caso y llevarte a mi hija de aquí. Esto no es una casa. Es el mismo infierno. Y tú, mamá, eres la muerte persona. Estás involucrado en un accidente donde murieron dos personas. Quiero que me cuentes paso a paso cómo ocurrieron los hechos. Ya se lo dije. Yo venía tranquilo, pero ese coche apareció de la nada en la curva. Alejandro, tú no puedes estar aquí. Yo lo siento, pero mi hermana acaba de morir y necesito saber qué fue lo que pasó. ¿Estás escuchando eso, Chupo? Es el hermano de Valentina Vidal. ¿Qué tal si cuentas delante de él cómo sucedieron los hechos? Lo siento mucho, señor, pero fue algo que no se pudo evitar. Yo venía por la carretera, no había nadie. De pronto vi un resplandor, algo que venía de frente. Ellos se me dieron mi carril y yo me hice un lado para evitar un choque, pero él perdió el control y se fue por el precipicio. Yo cuando me asomé al barranco, pues ya vi el coche hiriendo. No supe nada más. Llévenselo, por favor, a que le tomen declaración. Fue un accidente. ¿Ya lo escucharon? No. No. No lo creo. Vamos. ¿Cómo está Francisca? Se quedó dormida con el calmante que le dimos. La verdad creo que va a ser muy difícil que supere esto. No puedo creer que haya perdido a Max y a Valentina. Estaban tan felices, tan llenos de vida. Yo creo que me voy a morir también. No digas eso. Quien decide es la muerte o el destino. Pero también hay gente que juega a ser el diablo como Antonia Guerra. Ella los mató. No sé cómo los supo, pero ella lo preparó todo. Gabriela, creo que te estás obsesionando con eso. Antonia Guerra quería deshacerse de Valentina para adueñarse de su herencia. Mi hermano era un Suárez. Ella sabía que más temprano que tarde él podía vengarse por todo lo que nos ha hecho. Ella los mató. No me cabe la menor duda.